Bueno, seguimos con más de Alofoque Radio Show Y tenemos otro estreno, Dr. Nasta, Ra Sí, pero bien Noche de estreno Esta noche ha sido de estreno Y luego el estreno, Melvin Sí, Gucci Pero bien Bueno, vamos a ver Entonces, esta canción es del Tangel El Corrientazo se llama, es producida por DJ Jógame Muy duro, muy duro, Tangel Y la canción está muy buena La pueden descargar en alofoquemusic.net Así que vamos a escuchar esta canción del Tangel Producida por DJ Joga Se llama El Corrientazo Lo juro Vamos allá Tírame el líquido Y dame banda de freno Alofoque Radio Show Llegué y fue pa' quedarme Recojanme la maleta No soy café y en esta vuelta me colé sin greca De otro planeta yo sorprendo Y doy cantona hasta que si te fumo un CD mío Hasta te comprendo Viendo como puertas se cierran y como quiera Donde no abren yo entro Lo aprendí de Nuria Piera Escucho lo que estoy haciendo Le llaman loquera Esto es rap Lo que era un dembow Que lo hace cualquiera La calle pa' los carros Lo hace que hasta tu nacimiento Tírame banda de freno Bueno Ahí escuchamos el Tangel El Corrientazo Que quemaron a uno o dos de los artistas Populares ahora mismo Así que no le cojas miedo a este muchacho Me encantó a mí Tú sabes que ese muchacho Tiene mucha ritmo Y es muy duro Así que a ti que tú me estás escuchando Que tú sabes que te cocotearon Ve escribiendo Y prepárate Que Tangel Es otro muchacho Que viene duro Y yo sé que va a echar bien pa'lante Melvin ¿Y ahora qué vamos a hacer?